Buenas gente de youtube estamos aquí en League of Legends vamos a jugar Nidalee jungla y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a irnos de aquí. Bien a jodernos la jungla o que? No me jodáis hombre iros de aquí fuera de mi territorio coño dejando trampitas por ahí para tener visión. Vamos a ver si se la podemos liar al tondito. Le hemos dado, perfecto. Vale, se ha tirado para allá. Lissandra ha estado un poquito dormida. Le podríamos haber matado o haber forzado más. Tenemos que acertar la lanza, ahí estamos. Vale, le matamos, le matamos. Es mi teo? No, no es falta. Se lo quería dejar, pero no he podido quitar el auto attack, lo siento. Se lo quería dejar, eh? Por eso tampoco le he metido el smine. Pero bueno, está bien. Vamos a ayudarle a pusear para que pierda minios. Vale, vamos a ayudar a este para joderle la línea al fit y ganas. Venga voy. Esa lanza? No, lo siento amigo. falla la lanza. Si no hubiera fallado la lanza. Voy a poner una trampa. Vamos a quedarnos por aquí. Mira, viene a Lissandra y speed está. Matarle. Venga, Lissandra. Va, una se también ha comido. Venga, vamos a tirar la torre. Le voy a curar a Asset para que quede aquí. Vale, nos llevamos la torre. Está bien. Estamos todos en bot, ¿sabes? ¿Qué hace la popi? Está muerta. Toma. Ven para acá, Uri. ¿Qué hace? Toma. Oh. Oh my god. Quería que no le iba a dar. La mía. Quería que se iba a tirar a por mí. Por ese tiro al plan. Todo da igual. Toma. Con un ataque básico. La puedo matar, en verdad. Pero... Prefiero matar al tonto este. Mío. Toma. Se ha comido la testa. Me la puedo hacer. No lo sé. No sé exactamente. Va a tanque, pero... Mejor no jugársela. Voy 3-0. ¿Sabes? Se le varía mucho. No, se ha puesto el Minion. Ha matado a Asset. Matarla, matarla. Bueno. Bueno, me ha tocado buen equipo. Que sabes, el speed. Que no me vas a matar. Smiteado. Y ahora me tira por él, ¿eh? No te pongas tontito, te muerdo. Toma. ¡Nyama! Ja. El gatito te comí. Venga, lobos cabrones, morir. Sí, sí, te invo a mirar. Ahí vos. Llévate ese. El regalo, mira. Vale, tenemos relay. Tenemos también eco. No sé si me avance. ¿Me avance o sí o sí o? ¿Dónde está el Timo? Ah, es mi nable. Estaba diciendo, ¿dónde está el Timo? ¿Sabes? Está ahí, ¿sabes? Eh... ¡Hostia! Bueno, Dios, es que ese ya llevo, ¿no? Lo más complicado. Si quieres tontito que te reviente. ¿Qué va por mi tío? ¿En serio? ¿En serio me hizo por mí? Venga, hasta luego. Sí, sí. Pues mirad, me ha salvado la trampa y el relay. El relay. Me ha ralentizado el Timo. Por eso me gusta hacérmela el relay, tío. Pizas. ¡Se han vendido! Bueno, pues nada, partida... Yo no he podido mostrar mucho a mi Dalí. Y nada, nos vemos.